Ocho años preparándote una oposición. Tú estás loco. Abro paréntesis primero. Cierro paréntesis. ¡Hola! ¡Hola! ¡Es un buen funcionario! ¡Porque es un buen opositor! ¡Ex, ex opositor! ¡Qué peor! Ahora sí que os van a dar la hipoteca. Uy, qué largo el número. Sí, 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 perdón. No ha conseguido usted su plaza. Pero esto tiene que haber alguna manera de arreglarlo. Bueno, como no se muere el anterior... ¿Está usted de broma? ¡Que os hemos prestado el dinero! ¡Que el piso os muere! ¡30.000 euros! Todo lo que teníamos en el fondo de pensiones. Por Marbella. Por Marbella. Me voy a pagar con el dinerito que tú me debes. Esto está muy raro. Desde el día de la fiesta que estás muy raro. Y eso no es ni el medio normal. Mi abuela tardó tres días a morirse. ¡Tres días! A ver, ¿dónde estás? Resolviendo un asuntillo de la oposición. ¿A estas horas? ¿Dónde te has metido, José Vicente, hijo de mi vida? Esto está prácticamente finiquitado. ¿O no? ¿Pero quién eres tú? ¿Y tú? ¿Y ustedes? ¿Soy la que tiene esto? ¿De verdad que no sé ni quién soy? ¿Le he hecho que hay aquí una rave o qué? Es que no puedo más. ¿Qué le vas a partir el cuello? ¡Eso es este rato! Mucho cuidado conmigo, ¿eh? Que yo parezco muy equilibrado, pero yo tengo muchísimos nervios. ¡Me lo juro! ¡Con esto es feo, ¿no? ¿Está manchao? De ketchup. ¡Ketchup, coño! Que yo no sirvo para esto. Que yo soy vegetariano. Un mortal, yo soy de mi barbollo. Un mollo. Un buen atraco te da una adrenalina que te entra por aquí, te sale por aquí. ¿Esto no pasaba antes? Que se muriera la gente. Que el inente encontrara trabajo. ¿Le habéis matado o no le habéis matado? ¿José Vicente? Puede que un poco. No ha sido un atraco, pero menos a una piedra.